Y esta noche es el cierre del área sur del parque MacArthur. Se esperan posibles protestas que podrían empezar en cualquier momento. Nuestra compañera Norma Ribeiro nos trae detalles. Norma, cuéntanos. Bueno, así es, Dunia. Buenas tardes. Y es que en las redes sociales ha estado circulando una convocatoria para que las personas se acerquen al parque a eso de las 7 de la noche. De alguna manera estén vigilando todo lo que ocurra. Pero las autoridades locales han prometido que ellos esperan que todo transcurra sin violencia. Contrarreloj, organizaciones que ofrecen servicios a personas sin hogar siguen trabajando para asegurarse que quienes viven en el parque MacArthur sean reubicados. Vemos que realmente ha sido un progreso pacífico. No hemos visto grandes disturbios. Este viernes no hemos visto presencia policial horas antes del cierre. Sin embargo, en las redes sociales circulan convocatorias para posibles protestas en la noche. En la tarde va a venir gente que está contra limpiar el parque. Esas personas no viven en esta área. Son personas de otras áreas. Si nos reportan que va a haber una protesta esta tarde, realmente no pensamos que hay necesidad de que sea algo que cree algún ambiente tenso, algún ambiente negativo. El concejal del área, Gil Cedillo, a cargo del proyecto nos ha dicho que su intención es recurrir lo menos posible a las fuerzas del orden. Nosotros usan la presencia de la policía en una manera lo mínimo porque realmente no es necesario. Pero una intervención para la rehabilitación del parque donde se han reportado 163 crímenes desde abril del año pasado era necesaria. Es una necesidad de seguridad por los parques porque hay las pandillas de MS-13 con los otros que están ahí en Highland Park. Por lo que a las 10 y 30 de la noche en la parte del lago será inminente el cierre hasta enero. Según autoridades locales, más de 250 personas han sido llevadas a albergues, hoteles o viviendas. Este señor que vive en los alrededores del parque finalmente decidió aceptar ayuda, pero su plan inicial nos dijo era colarse por las noches de nuevo al parque. Pues el que logre cruzarse en la noche va a dar más a gusto. Y por su parte, voceros de los grupos que han estado convocando acá a las 7 de la noche, también nos dijeron que ellos no quieren que haya violencia, que no se repitan hechos como lo de Eco Park y esperan simplemente que se respeten los derechos humanos de los desamparados mientras se cierra el parque aquí a las 10 y 30 de la noche. Yo soy Norma Ribeiro, Telemundo 52. Gracias por esa información.